El Estado. En el otro caso, es más como que tienen un reto muy grande. Quieren hacerlo, pero tienen el reto demográfico de organización y de época. Es el reto objetivo de que se han debilitado sus instituciones. En el de Miraflores. Bueno, hacía una pregunta, porque esos conflictos internos pueden ser complicadísimos y para superar los procesos de los asesinos. Y lo último, es una observación o una pregunta general era sobre los negocios calificados como oportunismo o actividades que se contradicen, como el ejemplo de los jóvenes que he contado, participan en la actividad minera. Pero yo me pregunto si seguramente no fue como el compañero, creo, de Senta, que hizo esta mañana el comentario sobre estas estrategias discriminatorias y la integración de otras actividades, además de la agrícola, han sido parte de los medios de vida durante, digo, no sabemos si hubo hoy día. Y yo me pregunto si realmente desde nuestras escuelas psicológicas y desde nuestros enfoques disciplinares no estamos adjudiéndoles, calificándolos también como oportunismo o como contradicciones, porque en realidad no son nada más y nada menos que las estrategias de vida que los seres humanos hemos tenido siempre. No, no, de acuerdo. Quizá debería aclarar, cuando digo oportunista no tiene ningún sentido de valoración negativa, sino incluso puede decirlo positivo o negativo. O sea, quiero decir que son muy dinámicos simplemente, y definitivamente no. Pero sí es verdad que la proporción del ingreso neto de la familia rural sí ha cambiado de manera dramática y es mucho más alto hoy en las últimas décadas que hace 50 o 70 años. Siempre emigraron, ¿no? Siempre, y claro, simplemente la tuve que ahora era menor por sentar de acuerdo contigo. En realidad son parte de las estrategias, pero es que mi pregunta es más, o mi reflexión va más en el sentido de que, y es nada más una pregunta, o sea, si las respuestas son, digamos, tan sensibles al contexto de las oportunidades que tienen, y en una comunidad será distinta a la vecina, en Miraflores es distinto, en el caso de Tanchayo, ¿no? ¿Qué tan posible realmente pensar en estrategia, no? Al menos la palabra estrategia para mí tiene como algo bien denso, algo de peso, ¿no? Cuando me da la impresión, y también como mucho de lo que yo he escuchado aquí, ¿no? Da la sensación que es un mundo de las familias en las que cada uno está, que tiene que ver mucho con un mercado, ¿no? Estaba orientándose por sus propias oportunidades de reproducción. Otro factor que creo que también se relaciona con esto, que en el caso de Perú, es una historia de probablemente 60, 70 años, desde el, digamos, el avance del mercado nacional rural, es de fragmentación de las comunidades, ¿no? En comunidades muy grandes, típicamente la primera sección de la comunidad que se parte y se independiza es la zona alta, porque eran las que primero entran a los mercados rovinos y de lana, sobre todo, ¿no? Y después se van partiendo, ¿no? Las comunidades en territorios más pequeños, porque cada una quiere su escuela, su... Una lógica perfecta, ¿no? Acceso al Estado más directo. Entonces hay toda una historia de fragmentación también, ¿no? Este... El Estado peruano lo siente, o sea, los distritos también se han ido fragmentando, ¿no? Y hay toda una política de igual comunidad para justamente poder trabajar con territorios en la zona más alta. Como que tiene una connotación negativa, que... ¿Qué quiere decir un poco? En otras, muchas veces hemos dicho, oye, qué bueno que conserven la parte alta y haya alguna intensificación de la producción en la parte baja. Sí. ¿Ha tenido algo que se construya? ¿Es mejor que el territorio en general? Es que no se abandona la parte alta, sino que la entregas a pastores y ya no la gestionas como un cuidado que la gestionaría si tú estás allí. O sea, si tú estás en la comunidad y no estás migrando, tienes esa tierra como... ¿Cuál es la palabra? O sea, es un capital que tienes a la mano, entonces, bueno, le echas ganado. Y mientras más le metas, mejor, ¿no? Entonces, no. Es... ¿Es una intensificación de la parte alta que no está para nada articulada a conservación? No, no, que no está articulada para la negociación. Entonces, claro, ese pequeño experimento arriba, sí, tiene que ver con conservación porque ha acercado la zona que abastece de agua para llevar agua a regar. Sí, en ese caso. Sí, en ese caso. Sí. Pregunta a Franco si en... si la gestión de estos bienes cómones, ¿no? Si la posibilidad de la gestión de los bienes cómones aumenta la vulnerabilidad, el cruce a la vulnerabilidad no hace la analización? El hipótesis, el prejuicio, en fin y en fin, es que la gestión de los bienes colectivos mejora, reduce tu vulnerabilidad, mejora tu capacidad de adaptación en todos los sentidos. ¿Te refieres al caso en particular? ¿Por qué la mejor gestión colectiva mejoraría la adaptación, reduciría la vulnerabilidad? Uno es la gestión del agua, y el agua es fundamental para el sistema de producción, es necesariamente colectiva. Y lo que han hecho con las tecnologías es tratar de reducir el costo colectivo de gestión, utilizando, ya como vieron aquí, tuberías. Y bien interesante porque son tuberías que todavía requieren gestión, porque como el propósito de llevar el agua no es regar pedazos, sino es que se pierda, incluso el canal tiene salidas para perder agua, para botarla a lo largo del camino, que se vayan humedeciendo todos los pastizales. Eso también todavía necesita de gestión, ¿no? Entonces, si no hay una buena organización, cae. Otro ejemplo en este caso, el agua llega, y de hecho llega mucho más que cuando antes que había canal, a pesar que el caudal es menor, porque no se pierde nada, se pierde mucho menos en el camino. Y empiezan, de una se disparan los conflictos, ¿no? Hay agua y entonces, no, pero yo tenía hace 20 años derecho a agua aquí, ¿por qué va a ser manejado por la comunidad, mi familia también? Si no tienes institucionalidad para gestionar el conflicto, estás en problema. Entonces, en general, hay un montón de ejemplos en que creo que los miembros y la capacidad de gestión colectiva ayudan. ¿El tema de los humedales? ¿Los humedales eran naturales? ¿Son naturales? ¿Se da por un proceso de infiltración? ¿O cómo es el proceso? Estos en particular, en estos sitios. ¿En estos sitios? Hay algunos que son naturales, pero, por supuesto, como acá en Bolivia y en muchos lugares los humedales, los que son manejados como bofedales para poner alpacas, claro, son manejados, ¿no? Pero muchos otros humedales que no son usados para alpacas son también manejados. Y eso está muy documentado también en toda la literatura arqueológica. La sierra, la opuna húmeda del Perú, está repleta de toda esa ingeniería de manejo de agua para crear humedales en las zonas altas.